¡Suscríbete al canal! Y a los no muertos sin llevarme todo el daño No cuento con las armas tampoco necesarias para pasar la gruta sin daño Pero de todos modos lo voy a intentar para ir viendo más o menos como lo puedo hacer Para esta ocasión me traje la ballesta de una estrella Traigo dos, una a la mitad, una entera Esas las voy a ocupar sobre todo para las arañas y los osos Voy a ocupar el anillo piromante y tal vez la caña de pescar para los goblins La espada y el bastón los voy a ocupar para los no muertos Lo voy a ocupar para también los quebrantahuesos La antorcha y la lanza las voy a ocupar para romper las empalizadas Ya que estas son muy fáciles de romper y sacaron la durabilidad de algunas armas Y sobre todo me traje el pico de dos estrellas Este nos lo dieron en una misión del clan Lo voy a ocupar para romper las paredes de piedra Ya que si hago la parte del túnel para salir a la edificación que tiene pared de piedra No lo voy a poder terminar porque sería por una segunda parte del video Entonces voy a hacer esto para una superficie Voy a matar primero a todos los de la superficie Y luego a todos los de la gruta Y esto va a ser una segunda parte de este video Y también me traje ya las clásicas botas acorazadas que conseguí aquí mismo Ya que estas te dan 12 para correr Esto es muy bueno a la hora de que seas perseguido por el quebrantahuesos Por los osos, por cualquiera Le da más velocidad a nuestro amigo Y mi ya clásica bandolera grande que ya trae un rasguño Ya que morí en una ocasión pasada en una más Bueno vamos a darle Ya estamos entrando Los caciques tienen el mejor botín Ya aparece ahora la pantalla Y ya tenemos a los primeros que nos aparecen en la parte de la superficie Y cuando entra a la gruta Ya me va a poner a los no muertos y el tipo de botín que nos da Comenzamos Aquí tenemos a nuestro primer amigo goblin Voy a cavarme este anillo de piromante Adiós amiguito Para ahorrarme un poco lo de la ballesta Ya está a punto de romperse Algunas veces los goblins nos pueden dar algunos clavos Digo esto ya lo revisaré al final Vamos a darle a todos Adiós Adiós Ya quedó ese goblin En esta parte En otro mapa sale un oso Aquí tenemos nuestro primer cofre Luego llegan a salir buenas recompensas ahí Aquí ya tenemos a otro goblin Ya se rompió El anillo piromante que traía Voy a pasar al otro Adiós Una vez que me quede sin el anillo piromante Voy a utilizar la lanza de pescar Pero no creo que la rompa Vamos por el que sigue Adiós Aquí ya tenemos una edificación de junco En estos mapas Lo que es fortaleza de cacique Y escondite de los incursores Suele haber algunos goblin Dentro de las edificaciones En este caso creo que si hay uno por ahí Como que ya les dieron más velocidad a los goblin Ya corren un poquito más Ya quedó ese Aquí ya tenemos al que sigue Ya me vio Lo voy a hacer de la manera más lenta posible Uy ya parece que están como ladrando Esta pared de junco la voy a romper con la antorcha No voy a ocupar la La este El pico de dos estrellas Lo pueden romper con la antorcha Todavía tiene el suficiente El suficiente daño a paredes Vamos por el Por el goblin Aquí si hay varios goblin Adiós amigo En esta parte Aquí ya tenemos Aquí está un goblin Aquí se puede ver Aquí se puede alcanzar a observar Vamos a romper la edificación Uy Con el anillo piromate salió mejor Adiós pared Hola goblin Vamos a traerlo Vamos a traerlo No me ha visto No sé por qué Ahí viene Adiós Adiós Vamos a matarlo con Ya le quedó Ya le quedó Nada de vida Estoy utilizando Estos anillos piromates Porque los conseguí En una mazmorra Entonces este Ya tenemos aquí Nuestra primer trampa De ballesta La voy a dejar ahí Por lo mientras Ya no hay Goblins Dentro de la edificación Ya nada más Está ese de curtidora Esa trampa Por lo mientras No me afecta En esta parte Es donde está el oso Y las arañas Voy a cambiar de arma Aquí ya tenemos A nuestra primera araña De la noche Adiós Aquí hay otra araña Adiós Dos tiros de ballesta Suficientes Para eliminarlas Vamos a eliminarlas Rápido Voy a utilizar El bastón Para eliminar Rápido A los osos Al oso que está aquí Aquí ya lo tenemos Ya lo tiene Como objetivo En este lugar A muchos Les ha salido El bastón De brujo Si lo tienen Este es más fuerte Pero tiene Menor cantidad De Tiene mayor cantidad De tiempo De ataque Este si me permite Correr y atacar Y también Tiene durabilidad Y los osos También nos pueden Dar los primeros Medallones Los medallones De Los custodios Bueno Ya me han dado Varios Aquí ya tenemos La entrada A la gruta Esta es la entrada Que te permite Salir Por Por La edificación De piedra Ya se llanaba La romperías Con un pico De una estrella No tendrías Ningún problema Con eso Voy a utilizar La antorcha Para romper La empalizada Ya que si necesito Si quieres Pasarlo sin daño Vas a necesitar Correar Casi por toda La zona Cuando ataques A los otros Dos osos Que hay en el lugar Vamos a darle La empalizada También para eso Me traje 20 odres O cantimploras No se como Les quieran decir Agua Y si se gasta Demasiado Se gastan Demasiado Rápido Las armas En las empalizadas Y voy a tener Que destruir Por lo menos 6 6 de ellas Ya se Ya se Está rompiendo Ya está a punto De destruirse Las armas Suelen desgastarse Rápido En paredes Empalizadas Trampas Ahora si Que por eso Sería algo Innecesario En el juego Ya quedó Ya la rompí Vamos por la Que sigue Igual la pueden La pueden romper A poño limpio No lo recomiendo Y esta Si Necesito Romperla Ya que Va a haber Una parte En la que Voy a necesitar Correr Bastante Y se rompió Ya quedó Ahí Voy a cambiar Por la ballesta Y el anillo Piromante Aquí tenemos A nuestro Goblin Lo Encendíamos Adiós Amiguito Traten De hacer Todos Sus Ataques Siempre En sigilo Por Todos 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 Para que Gasten La mayor Cantidad De La menor Cantidad De Ataques Gasten Todo En Menor Cuenta Y Ahí Tenemos Exactamente Cuatro Goblins No se Que Hacen Todos Ahí Ya Deberían De Sacar Una Bomba En El Juego Ya Le Está Dando Un Poco De Seda A Nuestro Amigo Adiós Vamos a Darle De Beber 93 Ya Eso Es Más Que Suficiente Adiós Adiós Amiguito Los Líder De Goblin Esos Si Corren Bastante Rápido Esos Los Voy A Eliminar Con La Ballesta De Una Estrella Para Evitar Que Me Me Traten De Herir Y Ya Tenemos A Una Araña Oscura Oscura Adiós Ya Quedó Oh Lo Siento Lo Siento Lo Siento Goblin Lo Siento Juro Que Iba Utilizar La Otra Arma En Esta Edificación Que Está De Piedra Aquí Suele Haber Un Glitch En El Que No Puedes Hacer El Ataque Con El Sigilo Ya Que Hay Un Oso Aquí Ya Aquello No Es Dentro De La Edificación Y Por Alguna Extraña Ración Se Sale De La Edificación Supongo Que Ya Estaban Reparando Ese Glitch Ese Bug Oso Ya Quedó Esta Parte Es Donde Les Digo Que No Se Les Puede Dar Algunos Ataques Certeros De Sigilo Creo Que Ya Lo Arreglaron Porque No Tengo A Nadie Por Aquí Vámonos Hacia Este Lado A Ver Aquí Quien Tenemos Otra Araña Antes Este Lugar Estaba Atascado De Arañas Había Muchísimas Ahorita Ya Las Quitaron De Arañas Oscuras Aquí Tenemos Otro Goblin Vamos Por El Adiós Araña Y Ahora Si Ya Nos Aparece El Mensaje De Que Ya Se Va A Romper La Ballesta Aquí Tenemos Otro Goblin Ya Quedó Vamos A ver Que Más Anda Por Ahí Ya Están Marcando Una Empalizada Aquí Está La Cueva Del Dragón No 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 Se Como Los Goblins Si Tienen Tienen Una Cueva Del Dragón Apenas Lo Están Empezando A Crear Supongo Que Porque Son Muchos Pueden Unir Fuerzas No Me Vamos a Dar Adiós Vamos a Ver Si En Esta Parte No Está No Sale El Oso Aquí Luego Aparece La Cabeza Del Oso Que Está Dentro De La Pared Ahorita No Aparece No Está No Sé Por Qué No Le De Se La Empalizada Este Error También Lo Deberían Ya De Cambiar Porque No Puedo La Araña Ay El Oso Ay No Está Dentro De La Edificación Aquí Es Donde Está Aquí Está Aquí Está El Oso Pero Pues Si Es Un Glitch Del Juego Y Yo Quiero Que Me Vea La Araña No Sé Por Qué Estaba Hasta Allá Nuestra Querida Amiga Araña Ya Le Está Apuntando Creo Que Voy A Tener Que Cambiar De Arma Voy A Usar El Bastón Por La Distancia A ver Si Le Puedo Dar Desde Ahí Si Ya Murió En Esta Parte Es Donde Les Comentaba Como Y El Oso Ya Te Vio Si Hay Otros Enemigos Alrededor De Esta Edificación Ya No Los Vas A Poder Hacer Ataques Con Sigilo Entonces Voy A Intentar Matarlos Con Mucha Precaución Y Después Abriré La Edificación Pues No Ya No Hay Ninguno Alrededor Solamente Va A Ser A La La Persecución De Uno De Los Osos De Uno De Los Osos Que Están Por Acá Ahí Tenemos Una Trampa Guarda El Olor Ya Ve Otra Araña Le Voy A Intentar Dar Desde Aquí Si Funcionó Y Ya La Araña Ya Quedó Si En Esta Parte No Hay Mucho Lugar Para Donde Correr Y Sinceramente No Me Va Arriesgar No Le Dio La Empalizada No Se Por Qué Así Hizo Aquí Tengo La Araña Ya La Tengo En Frente De Mi Ya La Traigo En El Objetivo En La Mira Si De De Si Se Dieron Cuenta El Primer Ataque Que Yo Le Di A La Araña No Le Bajo No Le Bajo Casi Toda La Toda La La Vida De De Echo Le Dejo La Mitad Y Es Por Lo Mismo De Que Como No Le Puedo Hacer El Daño Con El Sigilo Porque Está El Oso En Esa Edificación Entonces Este Pues Si Tengan Tengan Cuidado Tengan Su Precaución Y Bueno Ya Me Ya Tengo Otra Araña Esta Si Ya La Puedo Matar Con La Ballesta Adiós Aquí Ya No Ya Hay Otras Empalizadas Uy Casi Me Pego Con La Empalizadora Y Aquí Ya No Hay Enemigos Más Que En Esta Edificación Que Es De Madera Ahora Esta Parte Tiene Una Ballesta Para Abrirla Sin Ningún Daño Voy A Ocupar La Lanza Que Me Queda Lo Vamos A Destruir Así Ya Quedó Ahora La Que Sigue Vamos A Romperla 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 Voy A Utilizar La Ballesta Para Romper La Otra Ballesta Esta Si Creo Conveniente Romperla Es Que No Le Den El Objetivo No Se Por Qué No La Marca Ahí La Tengo Ya Desde Aquí Le Y Obviamente Voy Voy a Ocupar El Bastón Ya Que Le Voy A Tener Que Dar La Vuelta A La Edificación Que Tiene Piedra Y Este No Sé Por qué Sigue Marcando La Empalizada Si La Empalizada Ya Está Hasta Atrás Adiós Vamos Por La Otra Araña Ya Ya Quedó Ahí Ya Tenemos Al Oso Ya Lo Escuché Ahí Ya Ese Es El Oso Le Voy A Dar Desde Aquí En Esta Parte Traten De Traérselo Hasta Acá Hasta Acá Hasta Acá Para Que Les Pueda Dar Tiempo De Correr Y Ya Quedó Ya Murió El Oso Ya Tenemos Dos Osos Faltan Dos Faltan Dos Osos Aquí Son Cuatro Osos En La Parte Superficial Y El Que Me Va A Costar Más Trabajo Va A Ser El De La Edificación El Que Está Aquí En Esta Pequeña Edificación Ahí Ya Se Escucha Su Voz Aquí Está Miren Ya Se Salió Del Del Edificación Vamos A Darle Un Poco De Beber A Nuestro Amigo Que Ya Se Cansó Para Esta Si Voy A Utilizar El Pico De Dos Estrellas Le Damos Uno Dos Se Queda Con Diez Y Utilizo El Anillo Piromante Para Terminar La De Romper Y Que Me De Un Poco De Distancia Para Poder Correr Ahí Ya Quedó No Salió El Oso Pero Eso Es Bueno Porque Así Ya Voy A Poder Darle Con Esta Arma Bueno Con El Bastón Ahí Ya Lo Marcó Si Se Salió Vamos A Darle El Primer Ataque Allá Ya Tenemos El Segundo Vamos Por El Tercero Y No Lo Marca Adiós Oso Ya Quedó El Tercero Oso Este Me Dio Esto No Me Sirve Nada Tal Vez La Grasa Animal Sí Porque Lo Estaba Ocupando Para Hacer Algunos Aceites Y Bueno Ya Tenemos El Primer Cofre Bueno De La Noche Que Sería Este Vamos A ver Que Nos Da Espero Que Sea Algún Arma Vamos A Ver Esto Si Me Pone Un Poco Nervioso Y Si Buen Cofre Dos Martillos De Reparar Otra Vez El Bastón Y Una Nota De La Facción De Custodio Dice Demetrius Nunca Me Ha Caído Bien Es Descarado E Increíblemente Recio Al Presionar Por Lo Que Quiere Le Respeto Y Sé Que Siempre Vivirá Según El Código Pero Eso No Significa Que Me Tenga Que Caer Bien Se Quiere Decir Que Alguien No Le Cae Bien Demetrius Que Es El Jefe De Los Bastodios Bueno Tomamos El Libro Y Me Llevo Lo Demás Pues No Estuvo Tan Mal Al Final De Cuentas Recuperé Los Martillos Del Asistente Para Reparar Mi Bastón Del Brujo O Bastón Del Mago ¿Qué es Bastón Mago? Perdón Bastón Del Mago Vamos A Esta Parte Y Esta Edificación Que Va A Ser La Siguiente Que Donde Está El Guardadolor Que Es El Que Se Encuentra De Este Lado Lo Voy Estir Por Esta Ventana Para Tener Todo El Espacio De Correr Así Que Otra V Voy A Sacar Lo Que Queda De La Lanza Y Vamos A Romperla La Rompemos La Rompemos La Rompemos No Le Dio No Se Por Qué Ya Quedó Ahí Voy A Romper También Este Para Que Me De Un Espacio Más Donde Correr Lo Rompemos A Golpe Golpe Limpio Se Tarda Un Poquito Hay Que Tenerle Un Poquito De Paciencia Para Que No Pueda Para Que No Gaste Mis Otras Armas Ya Lo Tenemos Entonces Voy A Ocupar Otra Vez El Pico De Dos Estrellas Y Aquí Le Vamos A Dar Uno Dos Tres Cuatro Y Este Lo Voy A Dejar Así Para Darle Con El Bastón Del Brujo Y Poder Correr Ya Que En Esta Parte Si Hay Algunos Goblins Si Lo Rompió Le Lo Hacemos Con Sigilo Para Hacer Un Poco Más De Daño Entramos Al Lugar Y Aquí Tenemos Una Pared De Madera Desde El Otro Lado Se Escuchan Los Goblins Cambiamos Al Pico Y La Rompemos Obviamente Voy a Romper Esta Parte Para No Romper La Puerta Se Escuchan Bastante Ansiosos Esos Goblins Ansiosos De Muerte Ansiosos De Lo Que Sea De Sangre No Se Que Coman Sinceramente Y Lo Abrimos Me Hizo Un Daño Se Quedó Trabado El Fuego No Se Que Fue Lo Que Pasó Pero Bueno Lo Seguimos Avanzando Adiós Se Trabó Un Poco El Fuego No Fue Culpa Mía A Lo Mejor Ya Mi Memoria De Mi Móvil Ya Está Bastante Bastante Pesada No Sé Qué Estaría Pasando Y Bueno Yo A Los Goblins Líder Les Tengo Un Poco De Rancor Vamos A Darle Con La Ballesta Adiós No No Por Qué Se Traba En Esta Parte Ya Se Que Ya Murió Ese También Ahí Tenemos Otro Líder No Sé Por Qué No Le Da Se Quedó Ahí Parado Adiós Aquí Tenemos Al Otro Ya Murió Ya Aquí Tengo Que Abrir Otra Edificación Ya Tenemos Para Esto Nuestro Pico Le Damos Y Tenemos El Otro Cofre Bueno De La Noche Bueno Es Uno De Los Buenos Ah No El Bueno Estaba Acá Atrás Vamos A ver Qué Nos Da Lamento Mucho Que Ya Pasó Esta Situación Este No Me Lo Esperaba De Hecho Fue Una Falla Del Sistema Se Traba Un Poquito Vamos A ver Qué Es Lo Que Hay Polvo No Me Sirve Nada De Aquí Lo Voy A Dejar Y Bueno Ya Vamos A La Parte La La Importante De Del Juego Ya Que Esta Pared Es La Más Difícil De Romper Y Es Donde Está El Oso Hay Goblins Entonces Vamos A Darle Voy A Utilizar El Bastón Otra Vez Le Le Pegamos Le Pegamos Le Pegamos Le Pegamos Vamos A Ver Quien Anda Por Ahí Y Le Hago Nada Más Cinco De Daño Pero Al Menos Le Hace Un Poco De Daño Y Ya Con Esos Martillos Voy A Poder Repar Otra Vez El Pico Este Pico Va A Ser Yo Creo Que El Arma Más Eficaz Cuando Sean Los PVP No Sabemos Aún Cómo Vayan A Hacer Pero Siendo Que Puede Romper Estas Paredes Y La Dificultad Para Hacerlas Pues Si Va A Ser Un Monstruo Va A Ser Bastante Monstruosa Cuando La Tengamos Sinceramente Ya Ya Tenemos La Primer Pared A Correr Ahí Está Ya Salió El Goblin Ya Salió El Goblin Líder Cambio Por La Ballesta Vamos A Deshacernos Rápido De El Y Adiós Ya Quedó Ahí Tenemos Al Otro Adiós Ya Quedó Y Ya Estamos Dentro De La Edificación De Piedra Esta Parte Tiene Algunas Trampas Si no Mal Recuerdo Ahí Hay Otro Goblin Y Este Sería El Otro Cofre Bueno De La Noche Antes De Matarlos Vamos A Ver Que Hay En Él O Que Nos Ofrece Vamos Espero Que sea Algo Bueno Pues no Nada Bueno Absolutamente Nada Bueno Lo vamos A dejar Ahí Y En Esta Parte Es Donde Está El Oso Vamos A Traerlo Ah no Es Un Goblin Es Goblin Es Goblin Donde Donde Estás Goblin Adiós Y Aquí Ya Tenemos La Puerta De Ladrillo Y La Puerta De Madera Esta Es La Puerta La Buena Vamos A Romperla Rompete Y Ahí Tenemos A Otros Goblins Ahí Tenemos Algunos Más Y Supongo Que Va A Salir También El Oso Ya Se Rompió El Arma Vamos A Pasar A La Otra Ballesta Adiós Ya Quedó Y Bueno Si Podría Romper La Otra Puerta Creo Que Me Equivoqué Ahí Está El Oso Bastante Tétrico Cambiamos Otra Vez Por El Pico Que Ya Está A Punto De Romperse Y Le Decimos Hola A Nuestro Amigo El Oso Ahora Si Corre Bastante Este Osito Uno Dos Tres Y No Ningún Medallón No Tuve Ahora Si Ningún Medallón Y Ese Fue El Último Enemigo De La Parte Superior Aquí Ya Está La Entrada A La Gruta Si Tú Haces La Entrada De La Gruta Y Te Quieres Saltar El Proceso De Romper Todas Estas Paredes Lo Puedes Hacer Aquí Está La Salida Rompes Esta Puerta O La Puerta Que Estaba Aquí Sería La Puerta Que Estaba Aquí Y La Puerta Que Estaba Aquí Y Ya No Necesitas Romper Lo Que Está En El Exterior Vamos A Ver El Automático Dice Elimina Todas Las Trampas De Esta Ubicación Para Poder Farmear El Lugar Ya Quedó Los Vean La Segunda Parte Del Video En La Gruta Espero Que Les Gusta Este Video No